¿Quién dijo que el ruso es frío? Estación del metro Kurskaya, Art Music Brass Band, proveniente de los suburbios de Moscú, llegó hasta la estación del metro, en donde demuestran que Rusia también es ritmo, también es fiesta. Los usuarios del transporte colectivo admiran y recompensan a los músicos, porque así son los días en la capital rusa, así son en Kurskaya, estación en la que los moscovitas abordan y descienden de los vagones que circulan por las vías de tres distintas líneas. Con imágenes y edición de Juan Carlos Rodríguez, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.